Vinimos a presentar hoy aquí en esta hermosa ciudad el programa de apoyo al joven emprendedor que ha lanzado el gobierno de la provincia de Córdoba a través de la agencia Córdoba Joven hace unos días y estamos difundiéndolo en toda la provincia. El programa es para jóvenes de 18 a 35 años, son tres líneas de crédito. La línea 1 es financiada por el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, es para proyectos productivos y tiene una tasa de interés del 7% fija en pesos anual. Tiene un periodo de gracia de 6 meses, lo cual también es muy importante, perdón, de 12 meses el caso de la del CFI y tiene una devolución en 48 cuotas. Que se empiezan a contar las 48 cuotas después de los 12 meses de gracia que tiene el proyecto. Así que, bueno, es una línea muy buena, que estamos teniendo muchísimas consultas porque evidentemente una tasa del 7% fija en pesos anual es una tasa que no existe en ningún mercado de crédito. Por otro lado, también tenemos la línea 2, que es para jóvenes profesionales, para egresados universitarios que se hayan egresado hace máximo un año desde que le dieron el diploma, que es una tasa que se la financia el Banco de la provincia de Córdoba, al 15% fija en pesos anual, con un periodo de gracia de 6 meses y con 60 meses para devolver el crédito. Todas las líneas, quiero aclarar, es hasta 50.000 pesos cada una de las líneas y en este caso sirve para que el joven profesional que recién egresa y quiere empezar a trabajar de su profesión, pero no tiene los elementos y los materiales necesarios, puede a través de ese crédito poder comprar lo que le haga falta para poder trabajar. Y luego tenemos la tercera línea, que es una línea 3, que es financiada por la fundación del Banco de la provincia de Córdoba, también tiene una tasa de interés del 15% fija en pesos anual, como verán las tres tasas están por debajo de la inflación proyectada para el año 2017 y es para proyectos de servicios y comercio también. Muy contentos por la decisión del gobierno de la provincia, el gobernador, de estimular fuertemente el emprendedurismo en los jóvenes en una franja de 18 a 35 años, con herramientas concretas, herramientas accesibles, herramientas a intereses mucho menor de las de mercado, con mejores condiciones y más fáciles de acceso, con plazos de gracia y que permiten estimular fundamentalmente a un joven profesional que recién recibido requiere de las primeras herramientas para poner en marcha su emprendimiento, a un joven emprendedor de cualquier tipo de actividad industrial, de actividad comercial, para la innovación, es una herramienta efectiva, es un paso que en muchos casos resulta ser el paso decisivo para que el proyecto pueda concretarse y está directamente vinculado al autoempleo y a la generación de herramientas concretas en una franja poblacional que junto con la de la mujer es quizás de las franjas poblacionales de mayores dificultades de acceso al trabajo. Y el gobierno de la provincia con este programa, con el programa Primer Paso, con el programa Primer Paso Aprendiz, es la administración provincial de herramientas más efectivas para poder acercar el mundo del trabajo a los jóvenes.